Que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo, desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para brincar, Vanessa tiene bomba para brincar Carmela tiene bomba para pegar y Maribel tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar El agua de la virgen del Manantial y así que Dios nos libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York, afín con con mi negra y así es mejor América Latina, aquí estoy yo y te traigo mis mariscos del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Que yo quiero que todas mis gatitas me digan Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar Porque yo tengo bomba para brincar Joana tiene bomba para pegar y Jaira tiene bomba para gozar Marisa tiene bomba para brincar Abuelta tiene bomba para brincar Abuelta tiene bomba para brincar Abuelta tiene bomba para pegar y Jaira tiene bomba para gozar Mi amiga me gusta el sol, peleamos nuestro limbo con tu y calor Ya por la tardecita tengo un color y si quiere detenernos pues no señor Usted te está hablando con el mandamás Así que no se agite y eche pa' atrás Cuando haga mi show te voy a invitar Tú y tus amistades van a masticar Uno pa'l volumen y otro pa'l bajo Y si no te gustó vete pa'l trabajo Que yo me amanezco con el relajo Si viene el policía con él me bajo Suavecito para abajo Suavecito para arriba Suavecito para abajo Suavecito para arriba Suavecito para abajo Sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la techniques una mano en la cintura Una mano en la cintura Una mano en la cintura un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Soy una mujer normal, una raza blanca de metal Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé Ni dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir, desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada, porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Sí, 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 desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir, desesperada Y en la y Seguidor Dónde está mi sueño por ti Y en la espuma Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como crees, yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar sin preocuparme en nada más Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Si, esto es algo personal, quiero conquistar su amor Y sé que lo conseguiré, Lara Mercy Chin a chin, mamita, voy a conquistar tu amor Chin a chin, chulita, voy a robarte el corazón Chin a chin, mamita, voy a conquistar tu amor Chin a chin, chulita, voy a robarte el corazón Chin a chin, preciosa, voy pa' allá Ay, mírame acá, dame esto amor Chin a chin, preciosa, voy pa' allá Ay, mírame acá, dame esto amor Ponte mini, mini, mini para ir al maletón Mini, mini, mini para ir al vacilón Ponte mini, mini, mini para ir al maletón Mini, mini, mini para ir al vacilón Ay, un chance, un chance, por ti me correré, los seres, los seres, me van a proteger, un chance, un chance, por ti me correré, los seres, los seres, me van a proteger. ¿Dónde paso? Muchos me dicen cómo eres, es que para todo eres la reina y las mujeres, no me importa que te digan cómo sea, oye tú me gustas, aunque sea bonito, pues así caminas, como si bailara un son, si así tú cocinas, guarda mucho intergón, con no me digas, que tú cocinas al revés, porque para ti yo me convierto hasta en ches, chin a chin, preciosa, voy pa' allá, ay mírame acá, dame tu amor, chin a chin, preciosa, voy pa' allá, ay mírame acá, dame tu amor, ponte mini, 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 para ir al maletón, mini, 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 para ir al vacilón, ponte mini, 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 para ir al maletón, mini, 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 para ir al vacilón, hay un chance, un chance, por ti me correré, los seres, los seres, me van a proteger, un chance, un chance, por ti me correré, hay los seres, los seres, me van a proteger, yo te quiero y no te puedo olvidar, Ninguna mujer puede ocupar tu lugar Mira linda, corre, véndame tu amor Oye, te lo ruego, te lo pido por favor, mi preciosa Pero qué linda tú eres Te prefiero a ti entre todas las mujeres Si caminas como si te vas de lado Si así tú cocinas, guárdame un chindo el pegado Pues contigo es la vida de mi sueño De tu corazón, linda, déjame ser dueño Que te voy a agarrar y te voy a acariciar Te voy a mimar, yo te voy a petar Que te voy a enseñar lo que es en la mano Déjame tu cuerpo andar de pan en pan Un chance, un chance Por ti me correré Los seres, los seres Me van a brotear Un chance, un chance Por ti me correré Los seres, los seres Me van a brotear Chin a chin, mamita, voy a conquistar tu amor Chin a chin, chulita, voy a robarte el corazón Chin a chin, mamita, voy a conquistar tu amor Chin a chin, chulita, voy a robarte el corazón Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Puevelo, muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Venga a bailar, mmmh, ven a gozar mmmh Puevelo, muévelo, qué sabrosa Puevelo, muévelo, cómo lo haces Venga a bailar, mmmh, ven a gozar mmmh Lana Mercy, me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda meca Todas las feas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, pini, pini con invitarme a Tiny Wainy Wainy, 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 bailan merengue, bailan la rumba, bailan el cha-cha-cha Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va al piso con el general Él se fue con un tiro Y todos los locos se salen de en retiro Los malades en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muevelo, muevelo, que sabrosa Muevelo, muevelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido oír Para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú a volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Te me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú a volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Te me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez 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 Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise Dala tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Dala tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la bobina guerrillera Dala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena sueña con el cortiné y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el cortiné y se compra los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena La calle de la sirena, la calle de la sirena La calle de la sirena, la calle de la sirena Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar Hasta el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás A unas hadas trabajando en un vestido azul Parece que solo levantan la pancilla Cuando los duendes pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, oh, imagínate a las sirenas de la luna Oh, oh, empapando a las estrellas con pintura Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando en un carro aquí azul El dragón de ese castillo está triste y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido lo que da calor Y la bruja su vecina tarde y noche un remedio buscará Porque el fuego no lo calma ni el ventilador Podría pasar mi vida con aquel gigante Que todo el mundo te ve Y si me acerco hasta tocar su mano Me dice que es solo un ser humano Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando La calle de la sirena 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 Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura La calle de la sirena DJ Harvey 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 Harvey